En el día de ayer, el 23 de julio del año 2023, se celebró la Asamblea General del Movimiento Popular Comovis, que tiene como presidente al ingeniero Teo Genao. En esa intervención, el licenciado Ángel de Sena Rodríguez tuvo una locución en donde leyó una resolución que deja sin efecto las alianzas con el movimiento político Poder para el Pueblo, que lidera el secretario general Santiago Diloné, en la misma masiva fue destituido mediante una resolución que un servidor haya leído en presencia de los presidentes y presidentas de los diferentes movimientos políticos que forman la plataforma Econove. A continuación, en el fondo, la resolución fue leída por el licenciado Ángel de Sena Rodríguez, en la que da detalle sobre las circunstancias que ha utilizado para poder poner en acción dicha normativa. y escuchemos la comunicación sobre la misma. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Les agradezco a usted, licenciado Ángel de Sena Rodríguez, quien es presidente, puede ser en función del movimiento popular patayá, pero en realidad soy secretario general de representación de su presidente, el licenciado Elvin Genao Ramírez. En virtud de que el movimiento popular patayá, a través de los mecanismos legales que ríen las agrupaciones, el movimiento político de la República Dominicana, en su normativa, el P3-18, la ley y la 15-19, que de género electoral, nosotros confiando en la palabra del señor, el ingeniero Teo Valeria y de los demás compañeros y compañeras de las diferentes estructuras de movimiento político a nivel nacional, aunamos esfuerzos para fortalecer, y a través de un mecanismo jurídico, que se llama como hoy, le transferimos nosotros el derecho a representar los intereses de los compañeros y compañeras a nivel nacional. En el día de ayer, después de haber conversado con el Teo Valeria sobre las circunstancias y las problemáticas internas que se han venido generando para desactualizar lo que es el buen funcionamiento y el mecanismo y el trabajo que hay en un servidor, junto también a algunas reuniones que hemos sometido con el ingeniero Teo Valeria, que viene a hacer un trabajo de fortalecimiento y el crecimiento a nivel nacional, tocando las puertas que se han abierto, pero no un momento todavía el resultado, pero sí se está trabajando. Estamos aquí para decirles lo siguiente, con una motivación, una pequeña resolución, que yo como Secretario General, con la apreciación del Presidente, que digo de la siguiente manera. En el ejercicio de las atribuciones que confieren los artículos 21, 45, 47, 48 de la Constitución vigente de la República, votada por la Asamblea Nacional en fecha a presa de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial número 10.805, del 10 de julio del año 2015, los artículos 1, 79, 4 y 4 de la Ley 13.18, de Partidos, Acompañones y Movimiento Político, la Asamblea Nacional en fecha a presa de junio de 2017, de noticia de voto del año 2018. La sustitución de la República ha visto, el artículo 21, la adquisición de ciudadanía de todos los dominicanos que hayan cumplido los 18 años, y quienes estén y se hayan estado casados, y aunque no hayan cumplido la soberanía, gozan de una ciudadanía. Por lo tanto, en su artículo 45 dice que la libertad de conciencia del culto, el Estado la garantiza la libertad de la conciencia de ese culto, en sujeción al orden público y al respecto a la buena costumbre. En su artículo 47, la Constitución sigue diciendo que la libertad de asociación de todas personas tiene derecho a asociarse a lo fin ilícito de conformidad con la ley. Su artículo 48 dice, la libertad de reunión, toda persona tiene derecho a reunirse sin prejuicio previo, con fin ilícito y pacífico de conformidad con la misma ley. La normativa 33 y 18, la ley que rige los movimientos, agrupaciones y partidos políticos, dice, en su artículo primero, su objetivo, esta ley regula el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos o fumar parte de ellas y establece la norma que rigen la Constitución y los reconocimientos, organización, autorización, funcionamiento, participación en el proceso electoral, vigilancia, sanción y resolución de los partidos y agrupaciones y los movimientos políticos para realizar o afianzar la libertad de la asociación consagrada en la Constitución de la República, estableciendo los procedimientos para libre organización de los partidos y agrupaciones y nuestro movimiento político así garantizar el derecho de los dominicanos a afiliarse o a renunciar o a renunciar a cualquiera de ellas. El artículo 4 de la normativa 33 y 18 dice, la afiliación, como todos los que estamos aquí, estamos afiliados a Comorio, de un partido, de una agrupación, de un movimiento político, se requiere primeramente ser ciudadano para tener el derecho a la convocatoria y ejercer ese derecho de un registro electoral. Y la afiliación